Para que encaje todo esto y para que directamente vayamos a una dictadura y a la destrucción del sistema de derecho que tenemos actualmente, pues miren esta noticia, dice, alerta en el Supremo, atención, Sánchez colonizará el alto tribunal con jueces de la izquierda por 20 años tras asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Sí, sí, se lo voy a repetir. Dice, alerta en el Supremo, Sánchez colonizará el alto tribunal con jueces de la izquierda por 20 años tras asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Ya está. O sea, si esto lo hace Sánchez, y encima es presidente del gobierno de nuevo, que se olviden ustedes de la actual democracia, de la Constitución de 78 y de España. Porque directamente nos vamos a un estado bananero. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Bueno, cada día estás trayéndonos unas informaciones jurídicas, yo creo que son fundamentales, ahora mismo, Miguel Ángel, para entender el golpe de Estado de Pedro Sánchez. Y esto tenía que ser portada, no solo de Libertad Digital, sino de todos los periódicos, porque el golpe de Estado se basa directamente en fagocitar las instituciones. Si ya toma el Poder Judicial lo poco que le queda, se acabó España, se acabó el Estado de Hecho, la edición de poderes. Bueno, Jesús, es que hay que recordar que en la primera legislatura Pedro Sánchez ya colonizó la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, la Abogacía, el Tribunal de Cuentas, y ahora digamos que Pedro Sánchez va a cerrar el círculo, va a culminar su obra, a través del asalto al Consejo General del Poder Judicial, con el aval del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, y esto es nada más y nada menos que la llave del Tribunal Supremo. Existe una enorme preocupación ahora mismo en el Tribunal Supremo, por toda la situación que se está generando, por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista, y precisamente después de que Conde Pumpido le haya dado el aval al Gobierno, solamente el Ejecutivo tiene que reformar esa ley para cambiar las mayorías necesarias, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y una vez ahí ya se culminaría su plan. Es decir, una vez controle el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de vocales izquierdistas y con el presidente, por supuesto, izquierdistas, pues ya tienen el mando para hacer los nombramientos, empezando por todas las vacantes que han quedado a lo largo de estos años en el Tribunal Supremo. Estamos hablando casi ya de casi 25 plazas en el alto tribunal que están vacantes, más luego las que van a venir en los próximos años. Si el CGPJ, como todo indica, va a estar controlado por vocales izquierdistas y por un presidente izquierdista, pues Pedro Sánchez va a triunfar el Tribunal Supremo de magistrados izquierdistas, y esto ha levantado una enorme, como digo, preocupación en el alto tribunal, porque dicen que se va a convertir en una agencia de colocación de los jueces y juezas para la democracia. Son, obviamente, magistrados de corte izquierdista o de extrema izquierda, y desde luego, pues viendo cómo se las gastan, pues todos estos jueces completamente ideologizados, hay una enorme preocupación y me dicen desde el Supremo, la sociedad española no es consciente de la gravedad de la situación actual. Efectivamente, Miguel Ángel, la sociedad española no es consciente de la gravedad actual y hay que agradecerte que estés sacando estas noticias porque, lógicamente, este es el paso definitivo. O sea, ya a partir de aquí se acabó la democracia, el Estado de Derecho, la decisión de poderes. Yo no veo a ningún político de la oposición que diga absolutamente nada. ¿Dónde están? Es una buena pregunta, Jesús. Desde luego, efectivamente, ¿dónde está la oposición ante esta situación tan grave? Porque esto no hay vuelta atrás. Es decir, nunca se había vivido en democracia una situación así en la cual un partido haya conseguido aglutinar estas instituciones judiciales tan importantes. Ahora el Tribunal Supremo, digamos, que era el último bastión de independencia, dentro de que, obviamente, en todos los tribunales hay magistrados de distintas sensibilidades por mucho que algunos se rasguen las vestiduras. Esto es una realidad. Hay jueces independientes, pero luego hay jueces de izquierdas y jueces de derechas y eso es una realidad que nadie puede negar. Obviamente, en el Tribunal Supremo es la élite judicial de España, es donde llegan los mejores. No es un tribunal político como el Constitucional, pero, obviamente, esta es la pieza que le falta a Pedro Sánchez. La muesca en su revólver para, desde luego, colonizar todas las instituciones y, desde luego, cuando ya caiga, como parece que va a caer por tristeza, el Tribunal Supremo ante la inoperancia absoluta de los otros poderes políticos de España y también ante una parte de la sociedad que lo único que ha hecho ha sido avalar lo que ha hecho Sánchez en la anterior legislatura, pues, de luego, nos vamos a ver en una situación muy, pero que muy complicada en España.